Salieron entre suspiros, a hielo que daba atrás, ruido de piedra y tierra en los caminos, sin saber si volverán más. Cuatro eran, que son dos parejas, todos ellos con sus padres y a los padres. Las madres lloran, por ellos y por ellas, que a tierras de gigantes se van. Allá donde el viento hace mover el molino, en verano, ventimia, sierra y calor para rato, puede ser que encuentre en su destino y para siempre se quede en los padres. Salieron entre suspiros, a los padres y a los padres y a los padres. Salieron entre suspiros, a hielo que daba atrás, y a los padres y a los padres y a los padres y a los padres. Salieron entre suspiros, a los padres y a los padres y a los padres. Gracias por ver el video. 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 Gracias.